Te hacemos las 14 y 13 Te hacemos las 13 y 14 Me levanta temprano, que tal maquemos las manos Y entramos y llamo a mi hermano La fatiga los dos nos contamos Le cuelgo lo que llamo a los niños, me monto y nos capuchamos Vamos, en lo que bajo cuatro pastillas Máquino sentado en una silla, observando la mente brilla Cuando se me prenda la bombilla, dale lento y no escuchen paso Que si la pongo en longatilla, le vamos a quitar un pacaso No una paca ni una paquita, no permitimos el fracaso Hasta la vida se le quita, si se pone un poco payaso Avisaron de la placita, que están pasando varias veces La ubicación la necesita, están haciendo estupideces Hasta la vida se le quita, si en el momento lo mereces Hasta la vida se le quita, si en el momento lo mereces Hasta la vida se le quita, si en el momento lo mereces Hasta la vida se le quita, si en el momento lo mereces No te hacemos las 13-14, te hacemos las 14-13 Porque muchas han sido las veces que la nevera estaba rota Y la entrada a casa nada más se fuese Me he montado de noche en un coche, sin saber la hora de regrese Navegando a Flow Tiburón en un mar que está lleno de peces No he tenido pa' pagar la renta o he pagado de golpe 10 meses He despeluchado a los capos, sin importar lo que viniese Yo me he visto en todos los sitios donde los niños se endurecen Sé lo que es buscarse dos pesos, es que esos dos a lo largo te pesen He visto a mi madre llorando, gente diciéndole que recen Porque en la calle estoy rajando Pide a Dios que no me tropiece Enervando estamos contando Y no lo había pesado dos veces Mientras salgamos coronando Yo soy mi morqueta, lo mando Te hacemos las 14-13 Te hacemos las 13-14 J.C. Ruse J.C. R." R. S. J.C. J.C. R. G.J. J.C. R. Ey. C. J.C. J.C. J.C.. William J.criz. Lo Grilante